Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Arrepentido, Señor, caminamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Ten piedad, Jesús, porque somos pecadores. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos hacia Ti. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. con las oraciones, Señor, con las oraciones, Señor, renunciamos al pecado. Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, se alimenta, Señor, se alimenta nuestro espíritu. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Los cuarenta días preparamos nuestra fe. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Mira que llamo a Tu puerta y si me abres cenaré contigo. No creas que has estado solo. No creas que has estado solo, te doy fuerzas para seguir. Soy tu auxilio, soy tu diestra y no temas que yo estoy contigo. Solo quiero que me entregues todas tus preocupaciones y me ofrezcas tu dolor. Ahora yo la vida te daré, confía en mí, yo estoy aquí y entrégate del todo a mí. Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida. Ahora transformaré, transformaré tus heridas y las sanaré si Tú quieres. Que con mi amor bastará para limpiar toda tu alma. Te amé antes de que me amaras y en la cruz te demostré que fue por amor. Oh, oh, oh. No creas que has estado solo, fui yo mismo quien te trajo aquí. De Ti quiero escucharlo todo y haz el momento de que seas feliz. Mi madre de rodillas ahora suplicándome por ti. Te acaricia y me acompaña a sostener tu corazón. Te conozco desde siempre y sé lo mucho que hay en ti. No desesperes, solo calve ese temor, confía en mí. Yo soy Jesús, tu Redentor. Hijo de Dios, tu Salvador. Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida. Te amé antes de que me amaras y en la cruz te demostré. Que fue por amor, quiero sanar las heridas que te agobian, que marchitan tu interior y lastiman tu corazón. Te entiende bien, todo es por amor. Señor, ábreme tu corazón. Ábreme tu corazón, sé la razón de tu vida. Te amé antes de que me amaras y en la cruz te demostré. Que fue por amor. Que fue por amor. Que fue por amor. Señor, ábreme tu corazón. Señor, ábreme tu corazón. Señor, ábreme tu corazón. Aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Hoy siento lágrimas brotar de este sucio corazón. Señor, ábreme tu corazón. Aquí estoy, como una oveja perdida. Oh, buen pastor, mi alma en ti quiere hoy reposar. Háblame en el desierto de mi vida. Las penas sangran más la herida. Quiero saber que aquí está. Renuévame un corazón sencillo, dispuesto a amar como un niño. Quiero mi vida cambiar. Te busco en el cielo. Te busco en el mar. Quiero sentirte en este viento que rosa mi alma y mi piel. Por valles oscuros, anduvo mi ser, anduvo mi ser. Enseñame, oh buen maestro, tu camino encontrar. Háblame en el desierto de mi vida. Háblame en el desierto de mi vida. Que siento solo sin salidas. Quiero saber que aquí estás. Háblame en el desierto de mi vida. quebrado y tanto te ha crucificado quiero mi vida cambiar háblame en el desierto de mi vida las penas sangran más la herida quiero saber que aquí estás renuévame dame un corazón sencillo dispuesto a amar como un niño quiero mi vida cambiar háblame en el desierto de mi vida me siento solo sin salidas quiero saber que aquí estás háblame a este corazón quebrado que tanto te ha crucificado quiero mi vida cambiar háblame háblame hoja pero a este espíritu que tanto Cuánto tiempo caminé Cuánto tiempo navegué Siempre alejado de tu mano Apartado de tu amor Cuánto tiempo me perdí Intentando ser feliz Solo viviendo desengaños De la mano del dolor Por eso hoy me entrego a ti Arrepentido vuelvo a ti Me dejo abrazar por ti Me dejo sanar por ti Por eso hoy me entrego a ti Arrepentido vuelvo a ti Me dejo abrazar por ti Me dejo sanar por ti Mi Dios Mi Dios Cuánto tiempo caminé Cuánto tiempo navegué Siempre alejado de tu mano Apartado de tu amor Cuánto tiempo me perdí Intentando ser feliz Solo viviendo desengaños De la mano del dolor Por eso hoy me entrego a ti Arrepentido vuelvo a ti Me dejo abrazar por ti Me dejo abrazar por ti Me dejo sanar por ti Por eso hoy me entrego a ti Arrepentido vuelvo a ti Me dejo abrazar por ti Me dejo sanar por ti Mi Dios 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 ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste, nada del mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón, es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, Hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, Hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. ¿Por qué te amo? Te amo. Te amo. ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste. Nada del mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón, es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, Hijo mío. Te conozco, Hijo mío. Te conozco y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, Hijo mío. Te conozco, Hijo mío. Yo te hice entre mis manos y el amor te di porque te amo. Te conozco, Hijo mío. Amén. Cuando todos se han ido, ahí estás tú, Señor. Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador, ahí estás tú. Cuando no encuentro salida para caminar, tú eres mi fuerza. Eres tú, Señor, que me consuela. Cuando todos se han ido, ahí estás tú, Señor. Cuando no tengo fuerzas para vencer al tentador, ahí estás tú. Cuando no encuentro salida para caminar, tú eres mi fuerza. Eres tú, Señor, quien me consuela. Que se vayan todos, aunque me pense la cruz. Aunque todos se vayan, siempre quédate tú. Sin ti no soy nadie. Sin ti soy un perdedor, mas cuando te tengo, gano todo, Señor. Señor, y aunque todo se vaya, tú aquí estarás. Y no me importa porque tu amor me sostendrá. Te pido, Cristo, que no te vaya nunca más. Y hoy quiero postrarme ante tu presencia. Que me cubras con tus alas y me ciñas con tu poder. Aunque fuerte la batalla, yo sé que tan solo tu gracia. Me basta, me basta y voy a vencer. Que se vayan todos, aunque me pense la cruz. Aunque todos se vayan, siempre quédate tú. Sin ti no soy un perdedor. Sin ti soy un perdedor. Ni thank you, Señor, ну as cuándo te tengo, Gano todo, Señor. Y aunque todos se vayan, tú aquí estarás. Y no me importa porque tu amor me sostendrá Te pido Cristo que no te talla nunca más Que se vayan todos aunque me pese la cruz Señor, Señor Aunque todo se vaya, siempre quédate tú Sin ti no soy nadie, sin ti muero de dolor Mas cuando te tengo, gano todo Señor Gano todo Señor Gano todo Señor Tu valles oscuros Tu valles oscuros Anduvo mi ser Anduvo mi ser Enseñame oh buen maestro Tu camino